Cuando por dentro vení, si con el cielo venía, quiero, gracias a Dios, porque me vuelve el dolor, aunque me cuesta ir a ti, por tenerte, si te has amadito, en el caso de mi corazón, y mi alma es más, en tus brazos de amor, y mi alma es más, en tus brazos, en tus brazos de mis abrazos, gritando, grito a ser la situación. Hoy, hoy, con el alma, en tus brazos, tendré a pensar en tu brazo, y en esas noches, el dolor grité, grité en tu nombre, grita, y en ese momento, en tus brazos, y ah duro, así es conmigo, y el puro, un pero que sí, cuando por dentro vení, y comprensí lo que hacía, quiero, mirar así a Dios, aunque recuerda el dolor, Aunque me cueste morir